buenas tardes chicos como están les habla Wilmer les voy a hacer un pequeño tutorial para todas las personas que están comenzando nuevos en Neobux y todavía no saben el truco para ver los apppray de forma automática un truco bastante sencillo lo primero que deben hacer es metas en google y va a descargar este programa que está aquí se llama opautoclicker 2.1 es bastante sencillo de usar para aquí les dice presione f6 para comenzar a hacer autoclick y aquí volvemos a apretar f6 y se detiene el programa entonces cómo lo vamos a usar ya lo voy a explicar ya vamos a minimizar acá usted le va a dar aquí primero vean todos sus anuncios una vez que tengan todos sus anuncios le van a dar cincuenta y tantos a praia a veces 60 y a veces hasta 70 praia todo depende de la cantidad de anuncios que tengan disponible entonces le va a dar acá acá donde dice anuncios esperan que se les carga acá el el aspray van a comenzar van a poner su su mouse aquí encima donde dice siguiente y no voy a dar más el mouse ahí van a apretar la tecla f6 y como pueden ver el autoclick comienza a funcionar allí a hacer todos sus appprays automáticos el programa se va a detener cuando termine ya de hacer todos los appprays o también se puede detener en caso de que ustedes les salga algún premio en el aspray entonces en el caso que les salga el premio en el aspray presionan f6 nuevamente se detiene el programa cierran la página donde donde les salió el premio vuelven a entrar a lo que es el aspray esperan que cargue se vuelve a colocar el mouse en donde dice siguiente y vuelven a apretar f6 para iniciar nuevamente en los clic automáticos también este en caso de que una falla de internet como estamos en venezuela y falla el internet cada rato también se les puede detener el programa o que no les cargue algún anuncio que se les quede pegado entonces en esos casos ya saben presión en f6 detienen el programa solucionan el problemita y se vuelven a parar el siguiente y activo nuevamente el programa entonces bueno espero que ya bueno ya con esto ha sido todo les haya espero les haya quedado bien claro entonces nos vemos en un próximo vídeo con un próximo truquito saludos para todos gracias